¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oye, candela para los chapeados para que sepa! ¡Y qué mejor que venir de la bahía lleno de compras y venir a probar un buen plato de comida! Aquí nada más y nada menos que en Lorenzo de Garaycoa 1108 y Luque en la Mariquería Don Juan. Camarógrafo, acompáñame que lo que tengo para acá hoy es sabrosura. Mira, aquí hay arroz con pescado frito, arroz con cangrejo, con concha, con camarón, ceviche misto, guatita, la buena guatita, guayaca, cazuela y bollo de pescado. Tenemos arroz, menestra y carne, arroz, menestra y chuzo, arroz, menestra, pollo, chuleta, piqueo. Aquí hay de todo en la Mariquería. Don Juan, camarógrafo, sígueme que te vas a chupar los dedos. Óyeme, tú no has comido como vas a comer hoy aquí. Óygame, Don Juan, usted está en vivo aquí en el canal de La Bahía. ¿Qué le puede recomendar usted a la familia ecuatoriana? Ya le dijimos que estamos en Lorenzo de Garaycoa 1108 y Luque. ¿Qué le puede recomendar a la familia ecuatoriana que lo está viendo, que quiere degustar de un buen plato típico? Bueno, en el momento que las personas andan por aquí, por este sector, haciendo sus compras o de paseo, pues Mariquería Don Juan está abierta, tiene abiertas sus puertas para que entran a degustar de los exquisitos platos que vendemos y siempre refrescándose con su pilsen y con su cola bien helada. ¿De qué hora, qué hora están abiertas? Nosotros abrimos de las 3 de la tarde a 11 de la noche. Y me han dicho que también hay muy buena música aquí. Claro, buena música. O sea que se puede venir, comer, tomar, bailar no, pero sí degustar de una buena música. Se oye buena música y la comida y el refresco que hay, punto. Nada más. Muy bien, ¿qué le recomienda? ¿Qué plato típico usted le recomienda a la familia ecuatoriana, a los visitantes de la ciudad? Se lo recomiendo todo, porque todos son ricos. Todos son ricos, pero en especial debe tener uno. ¿Qué es el que más le piden? ¿O algunos? Arroz con menesto y pescado. Arroz con menesto y pescado. ¿Qué tipo de pescado ofertan aquí? Dorado, albacora, corvina, pescado centero o pescado fileteado. ¿Y piqueo también me han dicho? Sí, claro. Piqueo de chuleta, piqueo de chuzo, piqueo de carne, piqueo de pollo. Repito, Lorenzo de Garaycoa, 11-0-8 y Luque, aquí. Con pantalla gigante, además, para ver los partidos. El clásico, para ver el buen fútbol internacional. Aquí está todo, caballero. Marisquería, Don Juan. Lorenzo de Garaycoa, 11-0-8 y Luque, repito. Don Juan. Camarógrafo, sígueme por acá. Acá tenemos pantalla gigante. Acá tenemos la buena decoración. Ambiente bien ventilado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Don Juan. Muchísimas gracias a todos los amigos. Camarógrafo, te lo dije, te lo dije. Ya me enteré que te vas llevando ocho tarrinas para tu casa. Te lo dije que te iba a chupar los dedos. Óyeme, aquí lo que hay es sabrosura, caballero. Se acabó el abuso, para que sepa. Chao, familia. Aquí en Don Juan es todo. Oye, se acabó el abuso, se acabó el abuso. Estoy aquí en Clemente Vallén, 11-15. Clemente Vallén, 11-15 y Pedro Moncayo. En la panadería y pastelería Don Pepe. Pan, tortas, bocadito para toda ocasión, colas, jugos y agua. Una atención excelente, una calidad inmejorable y lleno 24 horas. Y eso da mucho del buen servicio que aquí se presta. Camarógrafo, acompáñame que te voy a invitar a comer los sándwiches de chancho más ricos de todo Guayaquil. Aquí en Clemente Vallén, 11-15 y Pedro Moncayo. En panadería y pastelería Don Pepe. Se acabó el abuso, caballero. Cuando ustedes vean lo que yo traigo aquí, váyase. Merizo, mira. Merizo y no llego al piso. Camarógrafo, sígueme. Venga acá, camarógrafo. Mira lo que te tengo aquí. Mira esas tortas. Mira qué decorado. Mira qué sabor. Ojalá. Ojalá que pudieran palpar la dulzura de estas tortas. Vean estos bocaditos para toda ocasión. Para bautizos, para bodas, para cumpleaños. Vean acá también estos bocaditos. Vean qué pastelería fina, más bien decorada. Vean qué presentación. Y son exquisitos, ¿eh? Son exquisitos. Si tienen algún tipo de actividad, graduación, boda, cumpleaños. Aquí en Don Pepe es todo, caballero. Aquí en Don Pepe es todo. Sígueme, camarógrafo. Vean estos gusanitos de 80 centavos con queso. Vean estos pancitos económicos a 10 centavos. Hay para todos los bolsillos aquí en Don Pepe, ¿eh? Cuidado con eso. La buena palanqueta de 12 centavos. El buen pan francés. Y vámonos a lo fuerte de la casa, los sándwiches. Por acá es todo. Mira, camarógrafo. Vea eso. Vea eso. Sándwiches de primera. Con su buena cebollita, su buen adobo, su lechuguita. Bien fresca. Vean eso. Sabrosura, higiene, calidad, buenos precios. Bien ubicado, además. Aquí está todo en Don Pepe. Panadería y pastelería Don Pepe para toda ocasión. Los buenos sándwiches guayaco. Acá. Mira eso. Mira la pierna de chancho esa. Qué sabrosa está. Vea que todo bien higiénico, todo bien iluminado, todo bien bonito. Don Pepe. Hola. Mi amigo. ¿Cómo estás? Te lo sorprendí. Lo sorprendí. Cuenta años de casado y 45 en la panadería y la dulcería. ¿Qué es más difícil llevar? ¿Una panadería o un matrimonio? Matrimonio. Bueno, está usted en vivo en el canal de La Bahía. Está usted siendo visto por la familia ecuatoriana. ¿Qué le recomienda a usted a esa dama, a ese caballero? Que a veces andan haciendo las compras aquí por el centro y andan por aquí por 10 de agosto, por Pedro Moncayo. ¿Qué le recomienda a usted? Le recomendaría que vengan a la panadería Don Pepe a comer los buenos sándwiches. Y me han dicho que son buenos precios. Hay para todos los bolsillos. Hay para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos. Para todo el cáncer en los bolsillos. Muchísimas gracias. Lo dijo él, no lo dijo yo. Estamos acá en la panadería Don Pepe. Camarógrafo, sígueme. Sígueme, porque aquí también tenemos buen café. Si usted también quiere venir a comprar café por la mañana, aquí tenemos buen café. Tenemos cola, tenemos agua, tenemos jugo, yogur. Todo bien helado, todo bien preparado, bien servido. Y el amor, la dedicación y la calidad con que se atiende al cliente aquí es única, inigualable. ¡Gracias! ¡Gracias! Super carne Hola amigos, mi nombre es Natalia Crabajal y estamos aquí en el canal de La Bahía, su canal. Así que estamos aquí en el comercial La Silva. El comercial La Silva con las mejores extensiones, extensiones naturales, seminaturales, sintéticas, de colores, para que tú luzcas bella. Y no solo eso, sino que aquí mismo te aplicamos tus extensiones con el color que tú quieras, con los peinados que tú ves en la televisión, con esas princesas que ves en todos los canales, así mismo vas a quedar tú con tus uñas, uñas acrílicas, uñas de telas, de todo, con los mejores colores solo para ti. Así que acompáñame que vamos a hablar con la encargada. Maritza, tú eres la encargada, decirme qué es lo último en tendencia que las mujeres están utilizando el día de hoy, las extensiones, cómo las aplicas. Explícame un poco de cómo es tu trabajo. Aquí se aplican las extensiones, hay naturales, seminaturales, sintéticas. Las naturales, depende de largo es el precio y varía el color también. Y una de las que más se está utilizando, por ejemplo, hoy en día se ha escuchado mucho del cabello humano. Claro, el cabello virgen sería este. Este es un poco más carito, este es, como lo cortan, es al paquete, no de colorado ni nada de eso. A todas mis amigas y amigos del Canal de la Bahía, tenemos los mejores precios del mercado. Solo aquí lo pueden encontrar. Así que vamos a ver, miren, miren estos cabellos naturales. Todo el mundo se muere por tener el cabello 100% humano. Aquí lo tienen. Su mechita, aquí con los precios más baratos, ahí se pueden ver los precios. Hay precios desde 20 dólares, bueno, hasta un tope máximo de 250. Aquí tenemos las extensiones naturales, totalmente naturales. De rubio, pelirrojo, pelinegra. Todo para que usted luzca hermoso. Y por supuesto, vale recalcarlo mil veces. Con los mejores precios del mercado. Y no solo eso, tenemos las seminaturales para esas personas que quizás no le alcanza para un cabello totalmente natural. Tenemos las sintéticas, las seminaturales. Tenemos de todo, señoritas, señoras, para que se vean bellas. Esos colores sorprendentes que son verde, naranja, blanco. Para que puedan combinarlo con su pelo y hacer un look totalmente diferente a todas las que salen en televisión, podemos decirlo. Y aquí, miren, miren, tenemos cabello ondulado, virgen, tenemos natural, tenemos lacio, tenemos rizado. De todos los colores, hay toda la gama de colores para que usted luzca hermosa. Comercial La Silva no solo le ofrece las mejores extensiones del mercado, sino el servicio de pulquería. Como ustedes pueden ver, tenemos manicure, pedicure, tenemos retoque de uñas acrílicas, técnica cubana, el tinturado también. Tinturado más corto, más planchado, dan tan solo 20 dólares. Este es un precio que en ningún otro lugar lo va a encontrar. O sea, vamos a hacer, a ver, vamos a calcular. Son 15 dólares de que me quiero pintar, si me quiero pintar el pelo, más las ondas, 10 dólares. Y más el maquillaje, 10 dólares, más o menos, unos 35 dólares y ya salgo completa. Totalmente cambiada. Así que, amiga, acuérdese, si quiere maquillado, peinado, cambio de look, o sea, su tono se lo quiere cambiar solo con unos 30 dólares. Usted viene acá y sale regia. Su esposo ni siquiera la va a reconocer de lo hermosa que va a ser aquí. Y no solo nos preocupamos de su pelo, amiga. Mira, tenemos toda una gama de uñas naturales, de tela, con la técnica cubana. Mira esos colores. Te puedes hacer un francés. Te puedes hacer de todos los colores que tú quieras. Y no solo eso. Si tú sientes que tu cabello está medio dañado, que no te gusta, está con frizz, ven para acá porque aquí tenemos los mejores tratamientos del mercado. Solo en Comercial La Silva. Tenemos tratamiento para todo tipo de pelo. Si tu pelo es tinturado, si tu pelo es rizado, si lo quieres totalmente lacio, tenemos el servicio de peluquería que te lo damos aquí. Y, por supuesto, te puedes hacer la queratina para que puedas tener tu pelo lacio y puedas salir a las fiestas que tú quieras. ¡El Canal de la Bahía! ¡Uh! ¡El Canal de la Bahía! ¡Súper Carne! ¡El Canal de la Bahía! Sí, tu Canal de Compras. Sí, ven conmigo. Ven a ver todas las ofertas que puedes encontrar en C&C. Mira, cosméticos, especialmente para lo mejor de casa. Sí, para que estés bella porque te voy a contar mi secreto de belleza. Mira, mira lo que podemos ver. Tienes ahí lápiz de labios, tienes polvos, tienes de todo, todo lo que necesitas con las mejores ofertas, los mejores precios. Aquí, solo en el Canal de la Bahía. Cuéntame, ¿qué es lo que la gente más pide aquí en el lado de los cosméticos? La mayoría de nuestros cosméticos se venden porque son importados. Aparte que son importados, tenemos gran variedad de sombras, de brillo, mate, todo en general lo que necesitamos para arreglarnos para nuestro uso diario. Tenemos muchas sombras, muchas variedades de bases líquidas que también son muy buenas para el cutis, no resecan, no dañan la piel. Y más que nada que son muy buenos y son económicos. Por supuesto, como les dije, mi secreto de belleza. Miren, les voy a decir algo. Mira esto, mira esto. Para que tu ojo luzca muy bien, así, así como el mío, pero... No olvides venir a C&C porque aquí encuentras todo lo que necesitas. Sígueme, sígueme porque acá tenemos más. Porque tus manos tienen que lucir hermoso, tu cabello hermoso. Mira, vinchitas, todo lo que quieras lo puedes encontrar aquí en C&C. No, por favor. Y mira los sombreros con tremendo sol que hace ahora para irte a la playa, para irte con tu pareja, para irte con la familia. Tienes aquí, todo lo encuentras en C&C, el canal de la bahía. Venga, ven, ven conmigo, ven. Tenemos variedades de esmaltes coloridos, exportados, esmaltes que están a la moda, que cualquier muchachita o señora puede lucir sus uñas de todos los tipos, todos los colores. Tenemos toda variedad al gusto del cliente. El cliente pide un esmalte, nosotros se lo sacamos, se lo ponemos y se lo lleva. El cliente pide algo y aquí lo encuentran porque no solo tenemos esmaltes, no solo tenemos bisuterías, no solo tenemos cosméticos, tenemos ofertas. Mira, tenemos también para el niño de la casa, las pelotas, el regalo perfecto, los peluches. Mira, porque esa preciosura va para mi esposo, con mucho cariño para él. Con 12.42, nada más al por mayor, ¿verdad? 12 dólares con 42 centavos te puedes llevar el regalo perfecto para esa festita y sígueme, sígueme porque acá tenemos todo. Tenemos álbumes, tenemos todas las fundas de regalo, los cinturones, todo lo que necesitas lo encuentras aquí en C&C porque este es tu canal, el canal de la bahía. Porque yo visité y lo encontré aquí en la importadora C&C, encontré lo que buscaba, ven, ven. Porque esta es la última recomendación, mi querida amiga, ¿cómo está? Cuénteme, ¿qué más, aparte de todas las ofertas especiales que tenemos, qué más tiene, alguna promoción diaria? Sí, tenemos también para cualquier regalito, baby shower, tenemos, como puede ver, fundas de regalo de alto relieve, muy económicas, miren, qué lindo. Acá tenemos para regalos, para niñas, diarios, este álbumes, está acá para cualquier regalito, qué sé yo, tenemos floreros, todo eso. Y les recuerdo, Importadora 6C está en Lorenzo y Arecoy, Clementa Vallen, tienes que visitar ya y hacerle click aquí en el canal de la bahía. A tu canal de compras. Camarógrafo, oye, camarógrafo. Oye, claro que sí, aquí estoy en el canal de la bahía, donde yo hago mis compras y jota de producciones de lo bueno, lo mejor. Estoy en la casa de la moda, Ken Town Tosh, Aguirre 908 y Rumichaca, en pleno centro neurálgico de Guayaquil. Esta casa de moda, más de 40 años, escuchen bien, una tradición, más de 40 años vistiendo al hombre ecuatoriano. Miren acá, Ken Town Tosh, Aguirre 908 y Rumichaca. Vean estas corbatas, vean estas corbatas para todos los estilos, para todos los colores, para todas las combinaciones posibles. Miren estos ternos, para niños y para caballeros, también alquilamos trajes. Si usted tiene, no sé, un día, un motivito y quiere alquilar un traje, pues venga por acá, por Ken Town Tosh. Vean acá estos pantalones, vean estas camisas, vean qué modelos más lindos. Vean estos diseños exclusivos aquí, en Ken Town Tosh, Aguirre 908. 308, veanlo, mira esto, mira esto, ¿quién me atiende por acá? Buenos días, coño, mira quién tenemos aquí. ¿Cómo andamos, mi amigo? Te dije que venía y aquí estoy. Óyeme, qué contento estoy. Yo quiero que tú le recomiendes, estamos en el canal de La Bahía, el lugar donde yo me compro en JD Producciones. Yo quiero que tú le recomiendes a la familia ecuatoriana los números de teléfono a donde pueden contactarlos a ustedes. El 5035-056 es el número convencional de aquí, la dirección es Rumichaca 906 y Aguirre. Vengan, estamos visitándolos, estamos esperando para que nos visiten, estamos para servirles con el canal de La Bahía. Ya, repite el teléfono por favor. 5035-056. Aquí, en Aguirre y Rumichaca. Enséñame por favor, si yo me quisiera llevar una de esas camisas, ¿cuál tú me recomiendas, por ejemplo? Para ti, este de aquí, este diseño es nuevo. ¿Diseño nuevo? Sí, este de aquí y este de acá, son los diseños que están recién saliendo, una guayabera combinada como la que está acá allá. Ah, de mangas largas y mangas cortas. Mangas largas y mangas cortas. Qué bien, qué bien. Los colores de los ternos que están a la moda, que son estos de aquí, son cortes Slim Fit, o sea, son ternos armados, entallados, con colores fuertes en las camisas y las corbatas en tonos también fuertes. Ya, ¿qué tipo de tela es la que se está llevando en esta temporada? Este es el Casimir francés, el color perfecto y este de aquí, Casimir francés, 140 dólares. Ya. Casimir inglés, 98. Vi que tienen corbatas, háblame de las corbatas. Ya, estas corbatas aquí son de seda, están a 10 dólares y son de seda. 10 dólares. 10 dólares, ya. Sino que gracias a que los artesanos no pagamos impuestos al adquirir mercadería, que no pase de un valor, yo las puedo traer libre de impuestos y por eso las vendemos a un precio bien económico. 10 dólares son corbatas de seda y los estuches que están aquí cuestan 15 dólares. 15 dólares. Vienen corbata y pañuelos. Ecuador primero, caballero. Aquí está todo, aquí está la calidad, aquí están buen gusto, aquí están los buenos precios. Vamos a ser patria y vamos a echar para adelante aquí con estos amigos que tenemos. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte de publicidad y ya regresamos. Chao, familia. Granada de la Bahía. La Baja. 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 Mi amigo, mi amiga, si a usted le interesa la comedia, escúcheme bien, si le interesa el humor, si quiere pasar talleres de humor, talleres de stand-up, comedy, acá mismo le damos los números de contacto y los correos a donde nos pueden llamar. Pila, pila que se vienen nuevas y mejores producciones aquí en JD Producciones, producciones humorísticas, producciones de comedia y tú puedes ser uno de los nuestros. Pila, caballero, inscríbete que se acaban los cupos, apúrate, apúrate. Super Carne Bienvenidos nuevamente a otra edición del Canal de la Bella, tu canal de compras. Ven, porque en este momento me encuentro en el almacén de telas Rosita, vamos a conocer todas las promociones. Desde aquí, mira, ve, tela, oferta, dos dólares, porque todo está a mitad de precio, señores. Ya salieron sus hijos de la escuela, pero van a regresar. No esperes que te coja el último mes para mandar a hacer los uniformes. Aquí tienes todo a menor de precio, a mitad de precio, porque por ahí lo dijeron, están botando las telas por la ventana. Estamos, gran oferta en almacén Rosita, estamos en el mes escolar comenzando, bomba, 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 a menos precio. Pero corra, corra en almacén Rosita, que está todo de oferta. Bomba, bomba, bomba a menos precio, me encanta eso, porque a la gente le encantan también las ofertas, le encantan las promociones. ¿Cuántos años sirviendo a la comunidad? Cuarenta años tiene almacén Rosita, todo a menos precios. Bomba, bomba, corre, 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 porque te voy a enseñar más, porque mira, mira, me voy a meter por aquí. Tela de cuadro, tres dólares noventa. ¿Dónde vas a encontrar esos precios, bomba? Solo aquí, en almacenes Rosita, porque también puedes mandar a hacer el edredón para tu casa, la sábana para tu casa, la pijama. Ya no esperes más, mira, ven, 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 mira, mira, mira esto. Chifón, tres ochenta y a tres cincuenta por mayor. Continúa, mira, seguimos viendo las ofertas, porque a la gente que está en casa le encanta, le encanta que el canal de la Bahía te muestre todas las ofertas que puedes encontrar. Mira, mira de este lado, precios totalmente espectaculares, señores, no se lo pueden perder. Visitar almacenes de tela Rosita, porque los colores neón es tu preferido, sí, el mío también. Mira, el verde, el fucsia, el turquesa, el amarillo, todos, no te los puedes perder. La tela, mira, para el pantalón de vestir, claro, le voy a mandar a hacer un pantalón a mi esposo, pero sí, tengo que visitar este almacén. Almacenes de tela Rosita, porque es el mejor. Y las telas espectaculares, para que hagas la sábana para tu casa, para que te acuestes y te sientas espectacular. Mira, las encuentras aquí, agáchate, agáchate, mira, mira, mira. Colores, variedad, todo lo encuentras aquí en almacenes de tela Rosita. Les recuerdo que estamos ubicados en Sucre, entre 6 de marzo y Pío Montúfar. Sí, almacenes Rosita, bomba, 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 almacenes Rosita. Olmedo Plaza Hotel, el hotel que está ubicado en el centro, en el corazón de Guayaquil. A ustedes que nos están viendo, no solo dentro de Ecuador, sino fuera Panamá, Chile, donde estén ubicados, pueden visitarnos aquí. Cuando lleguen a nuestro querido Ecuador, a nuestro querido Guayaquil, puedes quedarte aquí, mira, ve. Olmedo Plaza Hotel, el hotel perfecto para tu comodidad, elegancia. Solo miren, miren un poquito. Y aparte les voy a decir, ¿desde cuánto están las habitaciones? Tenemos habitaciones sencillas, desde un precio de 27 dólares, de cortesía el desayuno, habitaciones dobles, 42 dólares y habitaciones triples 56 dólares, les incluye el desayuno. 27 dólares una habitación simple y con desayuno. Y sobre todo ubicado, como ya les dije, en el corazón, en el centro de Guayaquil. Aquí solo te vas caminando y llegas al malecón. Y yo le tengo una pregunta a mi querida amiga, si yo quisiera venir al Olmedo Plaza Hotel y hacer un evento social, una quinceañera, un matrimonio, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, contamos con dos salones para recepción. Ustedes pueden venir a hacer sus graduaciones, matrimonios, quinceañeras, con un paquete que les incluye absolutamente todos. Pueden venir y hacer su cotización y se las damos en el instante. ¿Un paquete más o menos desde cuánto? ¿Nos ajustamos al bolsillo de cada persona? Claro, tenemos un paquete por persona de 18 hasta 20 dólares, en donde nos incluye absolutamente todo, con la decoración, comida y todo lo que ustedes van a necesitar para su evento. Todo ahí fácil, como a la gente en casa le gusta y ven, ven para que conozcas un poquito el hotel, porque esto es totalmente elegante. La elegancia es lo que lo hace diferente al Olmedo Plaza Hotel. Miren, miren la elegancia, a mí me encanta, me encanta la habitación simple, la triple, la matrimonial, espectacular. Si me voy de luna de miel nuevamente, pues regresaré aquí, porque ven, ven, ven. Me encanta ver el calorcito de la gente, porque estamos, mira, mira un poquito, estamos justo en el centro de Guayaquil. Ya sabes, tienes que visitar Olmedo Plaza Hotel, el hotel perfecto para tu comodidad. Ecuador enteros, bienvenidos a Pollos a la Brasa Barcelona, porque el mejor pollo lo encuentras aquí. Mira, 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 mira esto. Mira, es un espectáculo. No es cualquier pollo, es Pollos a la Brasa Barcelona, porque mira, ya podemos encontrar arroz con menestra, pollo y patacones. Para esos amigos que le encanta el verde, pues aquí le encuentras pollito, menestra, patacones, ideal. Ideal para un almuerzo, una cena, venir con tu familia, con tu pareja, con quien tú quieras. Venga, acompáñame un poquito, porque tienes de todo para la gente que hace dieta. Tenemos la chuleta asada con ensalada y patacones, lo mejor, lo mejor lo encuentras aquí. Un octavo de pollo con ensalada y patacones, arroz con menestra, moro, ensalada, todo lo que tú necesites. Porque si tú quieres algo, nosotros aquí te complacemos. Pollos a la Brasa Barcelona, el mejor pollo del país, señores. Miren a la gente cómo disfruta de un aguadito, de unos maduritos, una colita. Todos disfrutan aquí en Pollos a la Brasa Barcelona. ¿Qué les parece si vamos a preguntarle un poquito a la gente? Buen provecho, muy buenas tardes, amiga. ¿Qué tal su pollo? Delicioso. ¿Recomendado Pollos a la Brasa Barcelona? Sí, muy recomendado. Amiga, tímida, tranquila, todo bonito. ¿Qué tal el pollo? Muy bueno. Espectacular. Sí, muy bueno. ¿Lo recomiendas? Claro que sí. Recomendadísimo. Yo también ya comí, ya estoy llenita porque así como dicen, barriga llena, corazón contento. Y ahora sí me despido porque ya me voy, mira, con mi barriguita llena porque barriga llena, corazón contento. Ya sabes que tienes que visitar Pollos a la Brasa Barcelona en Sucre y Boyacá. Sucre y Boyacá, Pollos a la Brasa Barcelona. No, soy barcelonista, pero aquí se come rico. Y vas a recibir la mejor atención de parte de Angelito Encalada porque es, imagínate, me chismearon por ahí, que es el padrino oficial del Barcelona Sporting Club, ya sabes, visita Pollos a la Brasa Barcelona. ¡Suscríbete al canal! Super Carne. Mi amigo, mi amiga, si a usted le interesa la comedia, escúcheme bien, si le interesa el humor, si quiere pasar talleres de humor, talleres de stand-up, comedy, acá mismo le damos los números de contacto y los correos a donde nos pueden llamar. Pila, pila, que se vienen nuevas y mejores producciones aquí en JD Producciones, producciones humorísticas, producciones de comedia, y tú puedes ser uno de los nuestros. Pila, caballero, inscríbete, que se acaban los cupos. ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Apúrate, apúrate! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Va, ja, 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 ja! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! Y si de deleitar su paladar se trata, pues entonces aquí en el canal de La Bahía También tenemos para usted una opción perfecta para que usted pueda pasar un momento al menos junto a su familia Pues estamos hoy en el Salón Asia, señores Para que ustedes puedan degustar de los mejores platos típicos chinos que a usted le gusten Bueno, pues hoy nosotros hemos venido también a degustar un poco de las delicias que vienen de otros lados Y que por supuesto se han apoderado de nuestro país Hoy vamos a conocer un poco más acerca de la presentación de estos platos típicos Que pues si ya se han apoderado de la costumbre ecuatoriana y que día a día a nosotros nos dan un gustito en la pancita Así que, ¿qué les parece si hoy conocemos un poco más acerca del Salón Asia en este, su canal de La Bahía? El Salón Asia está, digamos, para todo el público ecuatoriano Y preparando los mejores exquisitos platos chinos, ¿no? Y los invitamos a todo el mundo a probar, a disfrutar y a deleitarse con nuestros fabulosos platos Perfecto, bueno, pues entonces no lo dije yo Lo dijo el Dr. Wong y ahora sí que le parece si me acompaña a disfrutar de la preparación de uno de los platos aquí en Salón Asia Pues ya lo saben ustedes, este es su canal de La Bahía, su mejor guía de compras Y hoy es la mejor guía de comida para ustedes Así que, ¡vamos! Y ¡tarán! Y aquí están los resultados ya de las delicias que dentro de poco estaremos degustando Mi doctor, coméntenos un poco acerca de cada plato Bueno, yo tengo aquí el mío, ese es mi favorito ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el chancho con tamarindo El chancho con tamarindo es un chancho agridulce en el cual el chancho primero es asado en horno con aliños chinos Y después preparado con la salsa agridulce y los vegetales Aquí tenemos el famoso tallerín con choczuey Que significa que tiene chancho, pollo, camarón y además legumbres, ¿no? Siempre en la comida china se utiliza mucho la legume Son así delgaditos Ok Aquí tenemos nosotros lo que se llama el lomo chino Es un saltado con lomo fino y tenemos papa frita en su parte superior Y aquí tenemos el famoso camarón agridulce Que le gusta mucho a Ginette Y aquí es puesto de harinado y después frito y colocado con salsa agridulce y vegetales Y la estrella La tradición, esa es la estrella El chanafán especial Asia Aquí tenemos que es un arroz, un arroz frito, o sea, lo que se llama normalmente fried rice Y tenemos mezclado con el chancho, pollo y camarón, cebollitas, ¿no? Y el famoso culantro ecuatoriano que no puede faltar en la mesa Delicioso Ese le cambia un poquito el sabor Y aguanta el frito Que son las empanaditas chinas Se las puede comer con limón o con salsa agridulce o con cualquier tipo de salsa, tamarindo Y es muy delicioso para cualquier reunión Ok, y aquí estamos listos a recibirlos y llevarles nuestra comida oriental a todos los lugares de Guayaquil Cubrimos todo Guayaquil Muy bien, entonces como dirían en mi barrio, dientes al camarón No, siquiera Estoy bien chicos, este es el canal de la Bahía Siempre dándole a ustedes las mejores opciones hoy en el arte culinario Pues aquí en el Salón Asia Así que vamos a degustar Síganme y todos mis amigos del canal de la bahía hoy tenemos para usted una nueva opción en lo que será reparación, flasheo, activaciones activación de teléfonos importados para que usted nos pueda visitar aquí en la bahía recuerde que esta es su guía de compras pero hoy también será su guía de reparaciones gracias por vernos a través de www.jdproducciones.com.es hoy nosotros un programa especial y ya estamos aquí en el local de Danilo en la bahía ¿cómo está Danilo? por favor póngase de pie, gracias por recibirnos hola mi nombre es Danilo, aquí damos servicio de lo que es telefonía celular preparamos lo que es teléfonos por software cuando su teléfono se muere o lo actualizado mal, aquí le arreglamos todo eso también activamos teléfonos celulares de importados de otros países lo que es iPhone, Samsung, las mejores marcas lo del servicio es garantizado 100% efectivo perfecto, ¿qué días ustedes atienden? bueno, nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado y feriados, todo, feriado y todo, aquí trabajamos todos los días y el local queda ubicado en la calle Villamil, frente a Prudubanco el local es número 34 y listo, estamos a las órdenes para cualquier servicio digamos que yo me fui a la piscina, se me cayó mi celular, me mojaron, me tiraron con celular y todo al agua porque eso a mí me sucedió, es en serio, me tiraron al agua con celular y todo, se trizó mi pantalla me dan la manito también, también le podemos ayudar a cambiar lo que es display y a secar su teléfono en caso de que sea mojado en la playa, todo ese servicio lo brindamos aquí en este local ya lo sabe, aquí no hay pretexto de que una ola se le mojó su celular porque sabe que Danilo está para ayudarlo ya sabe, activación, reparación, software, activación también de teléfonos traídos del extranjero para que ustedes no tengan ninguna complicación ya lo saben, Danilo una vez más le recuerda al público que nos ve a través del canal de la bahía la dirección para que puedan visitarlo exacto, la dirección queda en la calle Villamil, local número 34 frente a Prudubanco, al lado de la ganga no hay como perderse aquí, les esperamos para que vengan y serán bien atendidos venga Danilo, entonces deme esos cinco gracias por atendernos el día de hoy usted ya lo sabe, Danilo lo espera aquí en la bahía y por supuesto, esta es una opción más que le da a usted este, su canal de la bahía y por supuesto, esta es una opción más que le da a usted detrás de este conserje se esconde un gran secreto un niño, está encerrado esto es un trabajo para Super Carne detrás de este muñeco un ente maligno que se apodera de la mente de un payaso que le ayudará a su lucha de apoderarse de la ciudad tú serás mi esclavo y yo seré tu amo eres un servidor del mal Super Carne y el canal de la bahía en área deportiva tiene para ustedes una nueva opción pues esto es Mega Deportes ustedes pueden visitarnos estamos ubicados en Colón entre Pichincha y Pedro Carbo los invito en esta ocasión a visitar su local donde ustedes van a encontrar diferentes áreas todo lo que tenga que ver con accesorios deportivos aquí tenemos zapatillas deportivas por supuesto de las mejores marcas y en los mejores precios ustedes pueden venir visitarnos y descubrir ustedes cuáles son los precios que tienen cada uno de los accesorios en área deportiva zapatillas, temporada playera para que se sienta completamente cómodo sin ningún problema para damas y para caballeros avanzando un poco más vemos el calzado deportivo en general sean zapatos sean pupos sean pupillos hay gorras también de las mejores marcas por supuesto cabe destacar que aquí usted va a encontrar las mejores marcas y en los mejores precios mire ahora estoy mucho llamando la atención el calzado neón aquí están unos pupos neón excelente marca y ahí está 117 dólares ustedes van a poder encontrar variedad de precios no se asusten porque es variedad de precios por supuesto de excelentes marcas las mochilas también ahí están toto adidas distintas marcas ustedes van a poder encontrar aquí en mega deportes el área de gorras tampoco se aleja mucho de la entrada ahí están las gorras en tono neón vamos a ver que tal me queda una ahí está esperen después se me sale ahí está ¿le gusta? sí, muy bien a mí también me gusta ya lo saben ustedes van a encontrar aquí en mega deportes todo lo que necesitan y saben que para su comodidad encuentran variedad de calzados miren estos aquí son un poco más botines un poco más cómodos a las personas que les gusta lucir bien de pronto para una fiesta en la noche los caballeros ahora están mucho de moda los tonos púrpuras tono neón y en la planta alta de mega deportes ustedes van a encontrar ropa van a encontrar pelotas van a encontrar maletas de excelentes marcas vamos a ver en este momento cuáles son las ofertas que tienen pantalonetas también y los precios que ustedes van a encontrar acá en la planta alta señores de entrada miren accesorios deportivos ahí están los guantes para las pesas rodilleras codilleras la faja los bolsos cruzados aquí están tobilleras fajas aquí están los bolsitos deportivos los necesarios para las señoritas que de pronto van al gimnasio y llevan cepillo de dientes bueno infinidad de cosas lo más importante es que tienen los mejores precios en el mercado ahí están los bolsitos toto muy bien por acá están las camisetas en distintas marcas vamos a ver usted es barcelonista o gemelesista es barcelonista mira acá está mezclada con el azul es que el azul está imponiéndose ahora ahí está un amarillito con azul bonito el diseño en excelente marca excelente calidad por acá vamos a encontrar mochilas infinidad de mochilas para los chicos por ahora ya estamos culminando la etapa de clases aquí en la costa pero la gente que viene de la región sierra y que de pronto lo que quiere es comprar también una mochila para sus hijos lo único que tiene que hacer es visitarnos www.jdproducciones.com.es y va a encontrar todo lo que usted necesita que están las maletas también esto es Megadeportes señores nosotros le dimos a usted una opción más para que tenga lo mejor en compras ya lo sabe venga y visite Megadeportes esto se lo dijo a usted el canal de la bahía el canal de la bahía el canal de la bahía y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lugar de la bahía, frente al Malecón 2000, usted encuentra Distribuidora Continental. Recuerde que estamos frente al Malecón 2000. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues arrancamos por el lado de acá, donde usted puede encontrar los mejores precios en mini lavadoras, en plasma, en LCD, pantallas LED, todo lo que usted necesite. Cocinas, recuerde que es un regalo espectacular en día de San Valentín. Le hacemos una cordial bienvenida acá a Distribuidora Continental, que le ofrecemos en todas las marcas, productos originales, con garantías directas de fábrica, a mejores precios que en las cadenas. Así que, pues aquí tienen ustedes lo último en modelos y diseños de neveras, lo van a encontrar aquí en Distribuidora Continental. Por aquí sale el agua, sale el hielo, miren que práctica, por aquí tiene la ventanita de salida, miren, espérenme, a ver si la saco, ahí está. Un poco más partida, no tiene que abrir, solo entra ahí. Me encanta, me encanta todo esto, así que usted también puede visitarnos, señora. Recuerde que esta es su guía de compra favorita. Aquí, solo a través del canal de La Bahía, nosotros le mostramos a usted las opciones de todo lo que puede comprar para ser un ama de casa feliz. Ya lo sabe, reúne, y venga, y visítenos. Y continuando con nuestro recorrido del día de hoy, pues chicos, ahora me encuentro en Comercial Elvis. Ustedes pueden visitarnos en Villamil y Calderón, primer piso. Ya lo saben, Comercial Elvis los espera ustedes con los mejores precios también en línea blanca. Les dije a ustedes, señoras, que hoy íbamos a aprovechar ese día el amor y la amistad. Así que es un secreto entre nosotras y ustedes tienen que aprovechar. Ya les estoy dando las mejores opciones. Así que visítenos y también recuerden que también pueden vernos siempre a través del canal de La Bahía, en www.jdproducciones.com.es En Comercial Elvis, por el lado de acá, tenemos un poco también de línea blanca. Ustedes van a elegir sus teléfonos convencionales, de pronto unas planchas a vapor, una plancha un poco más barata, una plancha económica, todo para que usted tenga en casa y su esposo jamás ande arrugado. Por el lado de acá, tiene exprimidores de naranja, tostadoras, extractor de jugos, continuamos con ollas arroceras en los mejores precios. La bodega favorita para usted, recuerde, ventas al por mayor y menor. Plasma, LCD, refrigeradoras, licuadoras, aire acondicionado, congeladores, laptop, también usted va a encontrar aquí. Y este es su canal de La Bahía, también a usted, señor comerciante, le brindo a usted la oportunidad de obtener sus vitrinas favoritas. Usted la va a encontrar aquí en Comercial Elvis, ya lo dijo el señor, con los mejores precios, las mejores promociones, los precios no varían mucho, así que, ¿qué está esperando para visitarnos ventas al por mayor y menor comercial Elvis en este canal de moda? y, ¿qué está esperando? Super carne We gon' do this 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 We gon' do this